Ante un mundo volátil, ambiguo, cambiante e incierto, se hace necesario el pensamiento de largo plazo como estrategia para la consecución de metas y objetivos realizables que nos permitan responder dos preguntas. Primero, ¿dónde estoy? Y segundo, ¿a dónde quiero ir? Es por esto que como consolidación a la formación de tanques de pensamiento local, se consolida la maestría en planificación y prospectiva multisectorial para abordar escenarios en seguridad, en energía, en organización, en desarrollo territorial que orienten la conducción del Estado hacia el Estado en el que queremos ir. Postúlate a la maestría en planificación y prospectiva multisectorial del Instituto de Altos Estudios Nacionales.